Habitantes del sector residencial Almendros 1, carrera segunda con décima, denuncian negligencia de empresa de gas para tapar huecos que hicieron hace más de seis meses. Varios líderes del sector se pronunciaron sobre la situación, indicaron que la empresa Metrogas abrió las zanjas para instalar el servicio, pero nunca se hizo y dejaron varios huecos sin tapar, ocasionando problemas donde se resumen aguas lluvias por el vecindario. Hay un hueco, como ustedes lo pudieron observar, un hueco que está absorbiendo todas las aguas lluvias que llegan por la calle, se entran ahí y se van filtrando. Nosotros, los que tenemos casas hacia abajo, está apareciendo la humedad. Necesitamos y pedimos a Metrogas que se responsabilice y que sean serios. Nosotros consideramos que era una empresa seria y por eso admitimos que vinieran acá a la comunidad a hacer sus obras. Añadió la ciudadana que no es un hueco, sino tres en el sector. Otra residente del barrio, casa más vecina del primer hueco, explica que las quejas por escrito ya se han hecho. Hace tres meses me dirigí a Metrogas, a la Procuraduría, a la planeación, llevando una carta para que nos solucionaran el problema. Hasta el momento no hemos tenido ninguna respuesta. Nos vimos en la obligación de llamarlos a ustedes, les agradecemos por estar aquí en este momento, que nunca nos han desamparado, porque siempre que los llamamos están acá con nosotros. Hay una carta firmada por la comunidad. Esa se ya ha llevado también a Metrogas, pero tampoco hemos tenido respuesta. Un respaldo de la comunidad que tenemos aquí con varias firmas, eso fue llevada, pero ni una respuesta ni nada hemos tenido a la presente. Otro habitante del sector se pronuncia acerca del material que hay sobre la vía, lo cual ocasiona peligro para transeúntes y vehículos. Vemos con gran preocupación como la negligencia por parte de Metrogas realizó unas obras y dejó unos huecos. En primer lugar, representan un peligro para los conductores y peatones. En segundo lugar, estos huecos llevan ya alrededor de más de un mes, va como para dos meses y no los han subsanado. En la parte de arriba, al pie de Acuazán, ese hueco, el agua se está filtrando y está ocasionando un daño a toda la vía. La petición respetuosa a la empresa para la recuperación del pavimento y tapar los huecos es unánime de todos los habitantes de este barrio. Pedimos a Metrogas que venga, que se acerque y mire cuál es el problema o si no tendremos que tomar otras acciones ya legales. Hacemos el llamado a Metrogas para que se haga presente, para que nos arregle el problema porque de pronto ya ustedes, como lo ven, las grietas que tiene nuestra casa y las casas vecinas, esto nos perjudica notablemente. Como residente en el sector, pido el favor a las personas que vinieron e intervinieron la vía que nos la dejen como estaban, que el daño se puede agrandar, incluso puede haber un peligro de un accidente por estos huecos que ya llevan suficiente tiempo destapados.